El Prensista, el nombre de José Azul, el hermano de Vesca. Un saludo bien escutivo para ustedes. Le da un gran gusto estar aquí. Le agradezco a Santiago Valores, mi hermano de muchos años, y a la Fundación Política Cubana, de darme la oportunidad de dirigirme a este grupo especial, de compatriotas y de hermanos que vienen de Colombia. Ojalá yo pudiera pararme en una esquina, y hablarle a todos los que quisieran hablar conmigo, y hablarle a estos camoradores, que es el hermano de Atacate. El hermano de Atacate fue una iniciativa de los hermanos de ustedes de aquí. Gracias a Dios, el respaldo que tuvimos fue increíble. Ustedes no se saben, es un buen proyecto, una idea buena, una idea de la vida humana, hasta dónde puede llegar. Yo aquí estoy, les voy a hablar de un hermano de Atacate como un entro, pero hermanos de Atacate son ustedes, están aquí tratando de cambiar una situación que nos descubrió, que es muy buena, y buscando los medios para instrumentar ese cambio. En el caso nuestro, en el caso de la organización de hermanos de Atacate, de los pilotos y de la fuerza, fue una cosa que cayó del cielo, un compañero mío, Bichuz y yo, hace muchas veces en mi recuerdo, nosotros vimos, y él me dijo, dice, chico, no se puede hacer algo con el paréntesis, no sé lo que está pasando. Y yo tenía, el primer avión en ese momento, que lo usaba para pasear, que estaba en la región en Colombia, que me lo quería permitir, eso en el momento, hoy día no, pero en aquel momento tenía que salir, con un piloto cubano, que se llama Maite Greco, y con su hermano, Julio Rodríguez, hacer pruebas, a ver en cómo se haría posible, que nosotros, utilizando la baloncita que yo tenía, saliera al espejo de la Florida, y ver si teníamos éxito, en encontrar a los, a los barcelos cubanos, que salían al mar. Quiero decirle, ante todo, el propósito, del mano al rescate, ante todo, era salvar vidas, pero, no era el único propósito, el mano al rescate, fue, una operación inteligente, que contemplaba, dos fases más, contemplaba la fase número uno, de darle un mensaje, al pueblo de Cuba, en este lado de acá, del estrecho de la Florida, había hermanos del pueblo nuestro, que había cubanos, que se seguían sintiendo cubanos, que seguían sintiendo, el deseo, de ayudar, el cambio de acto, y lo estaban haciendo, por el medio que ellos podían, decirles con aquellas misiones, eran muy peligrosas, para nosotros, que estaban, que estaban haciendo algo, que le iba a llegar al corazón, a nuestros hermanos, en la isla, y por supuesto, aquellos que lograron salvarlo, número, ese era el número dos, y la número tres, era, era una operación psicológica, si tiene, que era cargar con, con, periodistas, cada vez que se presentaban, periodistas, que hicieran y con nosotros, y eso era constante, los periodistas, daban, cualquier cosa, por menos dinero, nunca se presentaban, por venir con nosotros, por dar en las misiones, y ver si hasta ellos mismos, que, una que otra ocasión, ellos fueron los que vieron, a los barcelos, o sea, en los aviones nuestros, tenían, cuatro asientos, que eran, yo voy a, aquí hay una foto, de uno de ellos, libro este, que voy a dejar aquí, eh, cuatro asientos, piloto, copiloto, y, eso era siempre, por así decirlo, profesional, eran del grupo, que tenían entrenamiento, yo los entrené muy bien, esos pilotos, eh, y, y dos asientos más, que se lo dábamos a observadores, que cambiaban, gente que, quería volar con nosotros, sobre todo si era gente joven, con buena vista, pues, les dábamos la oportunidad, o, miembros de la prensa, que volaban con nosotros, que lo hacían, eh, rutinariamente, en todas las misiones, por lo general, había alguien de la reza, y, y así fue como, hermanos de rescate, eh, se dio a conocer, al principio, eh, nosotros mismos, de nuestro bolsillo, eh, financiamos, hermanos de rescate, eh, los costos de la solvina, y demás, cuando hicimos la, conferencia de prensa, por supuesto, que, le pedimos a la, a la comunidad, que nos ayudara, eh, les pedimos que, les dimos lo que íbamos a hacer, un prensa de mayo, del año, eh, noventa y, noventa y un, si, si en algún momento, en la cifra equivocada, eh, ya, no, no funciona, pero muy bien, la computadora, pero, eh, y, en esa conferencia de prensa, hubo, un, un, un grupo de cubanos, y, y también, se, ahí llegó, por cierto, el primer espía que nos asignaron, fue René González, estuvo, desapareció también en la conferencia de prensa, y se dio como voluntario, y estuvo un tiempo, hablando con nosotros, hasta que yo, por sospecha de que, el individuo estaba metido en algo malo, no sabía que, eh, le dije a los pilotos ahí, que el jefe piloto, que no lo, no lo dejará hablar más con nosotros, eh, entonces, bueno, eso fue un incidental, eh, a mí, yo tengo la mente un poco disipada, así que les voy a hablar, eh, a veces, después de la, de la, de la, de la, de la, eh, ayudar en el proyecto aquel, que iba a, a necesitar, unos cuantos abeones, iba a necesitar, muchos recursos, porque, la gasolina no era barata, y aquello, haciéndose con personas voluntarias, gente que, eh, estaban dispuestos a ayudar, y querían, eh, ayudar a salvar vidas, estaban de acuerdo con la, en la proyección de la, de la organización. El, la, la idea de, de, hacer algo con los demás, o sea, filosofía esa de servicio, por decirle así, es, es importantísima, es importantísima, porque, para ser hermano de rescate, yo considero, que no hace falta, para un arte, es un avión, es un incidental, de aquel momento, pero lo que es la filosofía en sí, de, de la ayuda al prójimo, ayuda a, a cementar, eh, un grupo humano, que, este, eh, se sienta a favor, de lo que se está haciendo, y que quiera ir para algo más grande. Eso, eso puede usarse dentro de Cuba, perfectamente bien, yo no tengo que decirse con ustedes, que ustedes se pongan en contacto con los demás, que hablen con ellos, y que hablen de buscar cambios y demás, no bueno, pero, les digo, una de las cosas que más les puede ayudar, acercarse a sus hermanos, es el asunto de dar un servicio. ¿Qué servicio pueden dar? Yo eso no, no lo sé, porque yo no estoy ahí. eh, mi consejo es que ustedes busquen algo, que puedan hacer, como grupo, que puedan pedirle a los demás, que se, se acerquen a ustedes, y que participen en una actividad, que los una. eso puede ser desde barrer las calles, que es muy visible, lo pueden hacer como una cosa, y esta gente, se vea cada día más gente barriendo a la calle, puede ser, eh, llevar agua a algún vecindario donde no hay agua, y hay gente desvalida y demás, esa es otra, eh, ayudar con, a, a compartir medicinas, eh, o a llevarla, que de aquí hay gente que está dispuesta a mandarla, y yo no sé cómo sigue, efectivamente, hay una organización, que, la comenzó, el padre de Santa, que murió ya hace años, y era el, él era el confesor mío, yo soy católico, y, eh, y era mi, era uno de mis estrategas políticos, el, el, el cura, el cura un maldito, jajajajaja, y entonces, eh, con esa, sugerencia, les digo que, eh, lo piensen, lo piensen, pues se van a dar cuenta, que cuando ustedes, van más allá, de su interés propio, y ayuden a alguien, que está en necesidad, eso, no solamente agradece, sino que ayuda, a, a buscar cohesión, en, en lo que es la idea, de buscar un cambio interno, a través de acción cívica, no violenta, a través de, la violencia y el sí, que es una estrategia de, de trabajo, la cual el hermano, de recate, practicó, eh, de hecho, nosotros lo que hicimos, era desafiar al sistema, lo hicimos a, lo hicimos al punto, que la, eh, fuimos, por así decirlo, tan efectivos, en lo que estábamos haciendo, que el gobierno decidió, echar abajo, los aliones nuestros, tristemente, eh, hasta se lo consultaron, el gobierno de Estados Unidos, el cual, miró para otro lado, ese día, y, lo acusaba, el presidente Clinton, y ahora, y ahora viene, la esposa, que posiblemente, se ha ido cigana, o no, bueno, es triste ver, eh, lo que ha caído aquí, la política en este país, eh, esa gente, esa gente, facilitaron las condiciones, para el asesinato, de los pilotos, bueno, yo tenía que decirlo, de todas maneras, porque lo, cada vez que cojo un micrófono, lo digo, por eso ya no me da más micrófono, eh, Santiago es el único, eh, y bueno, eh, ¿qué puedo decirle yo, de Manuel Recate? Bueno, puedo decirle que, era un grupo, como de 50, entre, pilotos, y, 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 observadores, había pilotos de ahí, de, 19 nacionalidades, o sea, una, fue una acción, internacional, si, 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 ¿cómo que hablan tanto de internacionalismo? Bueno, ese fue un, el internacionalismo del amor, eh, una, y todos eran, eh, no todos, pero había, la mayoría eran muchachos jóvenes, que habían recién sacado sus licencias, y que al principio entraban, buscando, hacer horas de, de vuelo, pero, déjame decirle, que si había algo tedioso en este mundo, era meterse en un avión de hermano a rescate, esto, eran horas, y horas, y horas, y horas volando, a poca altura, con un calor, que, el, 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 los dichosos aviones aquellos parecían baños de sauna, eso que se mete, la gente a sudar, bien, eso, sudaba, y sudaba, y, y por suerte sudaba, porque, peor nunca se iba a ganar a darinar, eso pasa, entonces, eh, volábamos buscando, a las barcitas aquellas, eh, los muchachos aquellos, hubo, hubo, hubo tres de ellos, que son mis, eh, siempre que yo pienso en hermanos a rescate, pienso en estos muchachos, eran tres hermanos argentinos, los hermanos lares, eh, que fueron los que tomaron la, eh, la bandera, al principio, eh, uno de ellos, eh, Guillermo Lares, los tres eran hijos de un piloto, de la, que había sido de la, eh, de la aviación, y de la fuerza aérea argentina, los tres eran pilotos, los tres querían volar, y, eh, y fueron a volar ahí, para ayudar a sus, a sus hermanos en dificultad, a nosotros los cubanos, se lo agradeceré toda mi vida, porque uno de ellos lleva en su cuerpo, el, un, me recuerdo de un accidente que tuvo, uno de los aviones de nosotros que cayó, nosotros perdimos seis aviones, el proyecto de, eh, un, uno de los aviones de nuestro que cayó, cayó como era dentro, y se lastimó, la columna vertebral, y, y hoy día tiene que caminar, eh, con una muleta, o con un andador, o todo, y, 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 y se pudo poner de pie, por su voluntad, porque él decía que él iba a volver a caminar, me dijo, no va a poder, pero la idea esa de una silla de ruedas era inaceptable para él, hecho una voluntad, y una valentía, y, y sobre todo, eh, con una capacidad de asimilar el dolor, y entender el costo de su visión, y la razón por la cual él estuvo ahí, y lo que le tocó, lo que le tocó, lo que le tocó, eh, pasar, eh, con una aceptación muy grande, porque él se, se daba cuenta de que él, el, eh, la misión de él era muy importante, estaba por encima de él, Jorge Tales, se llamaba ese muchacho, se llama ese muchacho, sigue siendo, eh, muy próximo a mí, yo este viernes me voy a reunir con ellos, eh, y, ellos fueron los que, enviados, por cierto, por su propia madre, la madre les dijo, mira, acá te están buscando un piloto, ustedes son un piloto, vayan a vernos, pónganse a volver con ellos, y si pueden volver con ellos, pues vuelven con ellos, bueno, pues se aparecieron ahí, se aparecieron, nos llamaron por teléfono, hablaron con mi esposa, eh, Rita, y le dijeron a Rita, eh, eh, miren, nosotros somos pilotos, somos argentinos, eh, no, no le decían los argentinos, eso, ella fue la que me lo dijo, yo creo que son argentinos, yo no me importa, que vengan de donde quieran venir, contarles que quieran ayudar, y, esos muchachos, pues, se sumaron los hermanos de la Carte, Guillermo, el hermano mayor, fue el primer jefe del piloto que yo tuve ahí en la organización, yo diría, la operación completa, pero necesitaba un jefe del piloto que tuviera en caído, descargado de, de coordinar a los pilotos que iban a ir, que iban a ir, y todas esas cosas, y preparar las misiones, porque aquello era una cosa más bien rutinosa, había, eh, un procedimiento que se llevaba a cabo todos los días, nosotros, todos los días, no, todos los días que se hacía, eh, nosotros volábamos, eh, a veces lunes, miércoles, viernes, a veces martes, jueves y sábados, en fin, teníamos una rutina esa de volar, hubiera sido, ya no, para darle, el chance, que, eh, acá en la, el escenario, acá en los, de los, de los, de los barcelos, se renovara, y, y, y salir a encontrarlo, no, eh, y, aquellos muchachos, eh, Guillermo, el producto un día, dice, que, ¿cómo? necesito más pilotos, más aviones, ok, eh, los pilotos, te los buscan, igual que a ti, si yo quiero a gente joven, gente que quiera, y si no te importa que no sean cobardes, yo, no, en absoluto, eh, es más, que yo creo que una, grande idea, fue, eh, no, que no todos los pilotos, fueran cubanos, porque, aquí en el exilio, hay una, semilla, muy mala, que viene de Cuba, y cada vez que se forma un grupo, los primeros que, vengan, son por lo menos un par de agentes, de seguridad, ¿está? Y, ustedes creen que lo tienen allá, no, no, aquí también, aquí no hay grupo, que no le hayan puesto un par de agentes, porque, ellos no mandan uno, mandan dos, siempre, eh, por lo menos, porque, así pueden chequear lo que dice uno, contra lo que dice el otro, y, eh, y en el caso nuestro, así fue el caso nuestro, se sabe, de dónde, eh, yo estoy convencido de que habría más, eh, y, eh, con tal que hicieran lo que tenían que hacer, pues, al menos, teníamos que vivir con, con, con agentes de seguridad al Estado, ayudándonos ahí, en el, en el caso de este, pues, Juan Pablo Roque, que regresó a Cuba, y está, está por allá ahora, eh, y, dicho sea de paso, le informaba también al FBI, porque, con un informante, parece que, eh, fue informable a cualquiera, y además, el FBI pagaba, porque el gobierno cubano le pagaba muy mal, eh, y luego que le gustaban las cosas buenas, lo crean que ese roque, uh, uh, se compró un, un Rolex, eh, de estos, un relojado, eso, y se compró también un Jeep, y una de las cosas que dijo el liderazgo, eh, una de las cosas más alegrías que, eh, que iba a extrañar, era su Jeep, eh, y con eso le hizo un daño tremendo a una muchacha, con la cual él se había casado, como parte de su cubierta, una de las cosas más bajas que pudo hacer que hombre, y la desnación, porque con esa muchacha no se vuelve a pasar ni nada, y siempre queda, bueno, el recuerdo de la, de la cosa que ella, de la bajeza, de la traición, la traición es una de las cosas más feas que hay en el mundo, muy fea, muy fea, eh, y, eh, y hemos visto muchas traiciones, pero, eh, yo, oye, yo llevo aquí desde el año 60, eh, había estado antes, no lo explica, pero desde el año 60, eh, no, perdón, no, 59, estuve aquí como estudiante un año, y, y, y me volví para Cuba, precisamente porque, eh, quería unirme a la oposición, a la clandestinaje allá, y, eh, y estando dentro de la clandestinaje, me reclutaron para venir a, a entrenarme aquí a Estados Unidos, y ser parte de una operación más grande, que iba a suministrar, y ayudar, a entrenar, en fin, a, a, a los grupos de, de la oposición interna dentro del aire, para derrotar a aquel reino, y a mí me, entrenaron muchas cosas, eh, cosas que, se podían hacer si había un suministro externo, pero, eh, como mismo nos prometieron muchas cosas, nos las dejaron en los callos, cuando llegó a momento, la verdad, así que, no se puede confiar en el extranjero, las cosas hay que hacerlas entre cubanos, ese fue el gran, eh, y primario, error, no es, pensar, eh, como premisa fundamental, de que Estados Unidos, no iban a perder, no iban a permitir, no iban a permitir un sistema comunista, a 90 millas de la isla, esa era una máxima número uno, era aquí, entonces, todo el mundo buscaba a ver que podían sacar de los americanos, y que hicieron, uno, le entregaron, le entregamos, de uno al error, el, 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 el control, la dirección, inclusive, el formar ellos, tener el derecho, de formar la dirección política, de los que iban a, a, a hacer las cabezas del esfuerzo, cuando, tuviera éxito, gran error, gran error, ahí, no quiero le hablar a ese mismo, para qué, son compatriotas nuestros, y metieron la pata, igual que la metimos nosotros, pero, en ese momento yo tenía 20 años, o sea, que la capacidad mía de asimilar, eh, la situación que tenía delante, no era la misma, perdía, y hoy día tengo la experiencia, de todo lo que me pasó, pero había en Cuba, personas que tenían experiencia, que se abrían, como, eh, y que estaban, eh, que no estuvieron dispuestos, a traitarse a la, a la, a la patraña que, que le terminó, en la variedad de patina, que no le hizo, bien para nada, al, al, al esfuerzo común, pero bueno, eso es otra, es otra, otra cosa. Eh, el vano de rescate, eh, pasará la historia, si es que pasa, yo creo que debe pasar a la historia, como un intento más, del, del pueblo cubano, en cambiar la situación cubana, eh, nosotros aquí, eh, hicimos lo que pudimos, dejamos de hacerlo, cuando nos dimos cuenta, de que el esfuerzo nuestro, no solamente era en vano, porque, y no tuvo nada que ver, con, con que nos derribaban los aviones, nosotros seguimos volando, después de aquello, eh, si quiere el Castro, quiere derribar los aviones, aquí estamos otra vez, y seguimos volando, y, el, 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 el esfuerzo, pues, hubo que pararlo, porque el gobierno de Estados Unidos, le dio instrucciones, al servicio de Guadalcota, de devolver, número uno, de devolver a los cubanos al cubo, eh, o sea, que si encontramos a alguien, y llamábamos al servicio de Guadalcota, eh, ellos, los iban a tomar, en el mar, y los iban a devolver a Cuba, ahora, había otra situación más, que, que, siempre quedaba el caso, de personas que estaban, en una, situación desesperada, de vida o muerte, que casi que era mejor, que los devolvieran a Cuba, que se abarren, y, y, y nosotros estuvimos volando un tiempo, bajo esas condiciones, más de, yo te diría que, ya que hace años más, por lo menos, eh, y, eh, el, lo que nos hizo, completamente cerrar aquello, porque, eh, cuando salían los aviones nuestros, que, eh, el servicio de Guadalcota, y el gobierno de Estados Unidos, sabía, que nosotros le decíamos, a los, a los barcelos, le tirábamos a, a diecitos pequeños, eh, y andábamos con ellos, le decíamos, eh, si ustedes quieren, nosotros le damos al servicio de Guadalcota, pero, los van a devolver a Cuba, eh, las decisiones de ustedes, y continuamente vayan a decir que no, que no haya más, que no haya más, ¿sabes? Y entonces, eh, cuando nos dimos cuenta que el servicio de Guadalcota, además, les había ordenado, de seguirnos, nosotros, o sea, nosotros estábamos actuando, como de, el perro de cacería, que sale a buscar a presa, y entonces, eh, facilitar, el, el arresto de los, de los barcelos al gobierno, y, hay fuego de difusión, para eso nosotros no se ha venido tampoco, entonces, no quedó un remedio preparar la, la operación, pero la operación duró unos cuantos años, y, y salvamos, miles de vidas, y además de eso, vimos, la tragedia, eh, lo que eran las pérdidas de vida en el marco, que vimos como, eh, encontramos muchas balsas vacías, muchas balsas vacías, y, inclusive, hasta vimos una vez, que digo, vimos, porque yo no lo vi, lo vi uno de los muchachos, Guillermo Lárez, como un, eh, parcero, eh, se tiró al agua, a nadar, para coger un, un paquete que le habíamos tirado, otro le tirábamos, botellas de agua, así de estas, pero más grandes, le tirábamos también, el rayecito ese para hablar con ellos, eh, le tirábamos también unas, unos, eh, indicadores, unos marcadores, que ponían el agua verde alrededor de la balsa, para que lo pudieran ver bien, y además, por supuesto, nosotros nos quedábamos ahí con la balsa, siempre se dejaba un avión con la balsa, hasta que llegaba el servicio de Huayacó, y eso implicaba, y eso implicaba, dando vueltas, ahí era la deliosa balsa, horas, dándole vueltas, y, pero de un resultado, funcionó, eh, los americanos del, del Cobar, se portaron muy bien, que ellos, el, 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 aquí le dice un nombre, pero yo no, no sé cómo traducirlo, los predices, el rank and file, los soldados de fila de aquí, del Cobar, muy buenos muchachos todos ellos, ayudaron muchísimo, se portaron muy bien, hicimos gran amistad con, eh, con muchos de ellos, y, 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 y francamente nos ayudaron, pero, las decisiones políticas del gobierno, son las que acabaron con aquellos, eh, de volver a la gente a Cuba, de una vez que lo tenían, eh, y, y eso de seguirnos a nosotros, para, servirle de instrumento, que estuvo muy feo, eh, pero bueno, eh, esa es la historia del, de los armados, el programa volado, nada más que por aquello, decirle que volábamos, normalmente eran los cuatro, dentro del avión, piloto por piloto, dos, observadores, eh, que podían ser o no, de la prensa, eh, y, eh, se encontraron la balsa, y ahí se quedaba siempre un avión, arriba de la balsa, hasta que llegara el servicio de Guaragos, eh, y así se salvaron, miles de vidas, y se dio, yo diría un ejemplo, muy bonito, al, al pueblo de Cuba, de lo que se puede hacer, cuando se quiere ayudar, pero, y les repito, posiblemente una de las cosas, que el gobierno cubano, los tenía más desesperados, era la existencia, de hermanos al rescate, por eso fue, que trataron, y de hecho, mataron a cuatro muchachos, muy bueno, yo les pensaba, traer una foto de ellos, voy a ver si, a ver si puedo, mañana, yo tengo un panel, con los, 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 los muchachos, que, ven a la juventud, y la, y si ustedes pueden leer, en la cara de los muchachos, pueden ver, está el alma de ellos, en su cara, eh, fue, una verdadera tragedia, y, ¿qué les voy a decir? eh, yo quisiera, eh, compartir con ustedes, hoy, y que ustedes, me ayudaran también, con preguntas, con ustedes, yo estoy seguro, que hubieron, cosas distintas allá, tienen otra perspectiva, totalmente, eh, distinta a la mía, y, y yo, aprendo, hablando con ustedes, así que, eh, sí. No, 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 tengan más información mejor que yo, pero no me acuerdo, de que cuando sucedió el tema, el detenido de los aviones, se hablaba de que los aviones, eran aviones de, no eran aviones de guerra, pero que, como que tenían ametrallados, o sea, estaban armados, y luego, la pregunta sería, ¿qué tipo avión utilizaba? porque allá se vendió, de que eran aviones, avionetas con ametrallador, lo que se dijo fue, y se hizo un programa, que esos aviones se preparaban, y se hacían en, o sea, se preparaban y se utilizaban en el salvador, se utilizaban en Vietnam, y se podían poner bomba, con la, creo, de más de 50 libras, y podían utilizar una ametralladora, calibre, no sé qué cosa, y formar todo un programa como aquello, entonces, también se dijo, y entonces, también se dijo, de que, las manos al rescate, lo que se dedicara a Eva, era a sobrevolar el espacio de la Habana, para que los programas, ¿lo volante qué? ¿lo volante a qué? Eso fue, la excusa que utilizó el gobierno, parte, ¿verdad? El gobierno, perdón, el gobierno, permiso un momentito, amigo, como tal usted, nosotros, como él va a hacer preguntas, y después de algunas inquietudes, nosotros queremos primero, con el respeto a él, el respeto a todos los que nos volvió tanto, el hecho, que ustedes, puedan ver las imágenes, lo que fue la evidencia, en el juicio, por ese caso, aquí en las cortes de Estados Unidos, vamos a poner, le digo con el respeto a él, porque sé que eso le causa mucho dolor, pero es necesario que ustedes, escuchen y vean, la realidad de lo que pasó, legalmente, vamos a ponerle, después pueden preguntar lo que quieran, el gobierno, y el gobierno, los que van a ponerle, aquí si quieren leer un poco de hermano Arrecate, lo puedan hacer y se lo pasen yo yo quisiera tener más libros para darle un libro a cada uno de ustedes pero no, vaya la economía de hermano Arrecate se acabó cuando se acabó hermano Arrecate y esto les puedo dejar estos dos aquí, quizás la próxima vez les pueda traer más yo sé que ustedes no pueden llevar esto para Cuba por supuesto, si no hubiera hecho una colecta aquí para comprar libros y regalarle uno a cada uno de ustedes pero bueno, aquí están los dos libros y fue escrito por Lili Prellezo yo la ayudé dando la información, igual que ella hizo como 100 entrevistas, más de 100 entrevistas a personas que estuvieron envueltas en lo que pasó en aquel momento ¿Usted es un libro digital? ¿Eh? ¿El libro de usted no está en un libro digital? Yo soy computer ¿No? ¿Puedo preguntar a ella? Y yo déjame decirte que si se puede digitalizar eso para que se lo lleven una pesita yo le voy a preguntar a ella Lili Prellezo que es la autora del libro que lo hizo sin cobrarnos nada y como todos eran voluntarios pero a veces había cosas voluntarias que eran sustanciales y esta fue una de esas una contribución sustancial de ella y y y y así así que déjame ver yo creo que ya llegaron los los ingenieros no 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 es incertiva, no es incertiva! La verdad vale que luxury autrizano! La verdad vale que luxury autrizano! Es esa Autrizano cojones! Autrizano cojones lo da un malo!! Autrizano lo autri性 nuestro Primer disparo! En tren! ¡La arriba, la arriba! ¡La arriba! ¡La arriba! ¡La arriba! ¡La arriba, la arriba! ¡Vamos a entrar acá ahí! ¡La arriba, la arriba! ¡La arriba! Oye, va a quedar normal. ¡Oye, que no se ha visto más! ¡Que caen la margen de la margen de la barriga! ¡Que caen la margen de la margen de la margen de la barriga! ¡Venemos la abriga! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No sé, Dios quería que yo me salvara para acusar a todos los culpables y acuso a Fidel Castro, a Raúl Castro, al gobierno de Cuba, a la Fuerza Aérea Cubana, de haber sido los principales actores de aquello. Y no dejo de acusar también al gobierno de Estados Unidos, bajo la administración de Bill Clinton, que estaba tratando de empezar a hacer relaciones con Cuba, igual que lo hizo el presidente actual. Pero ella que todos han estado tratando de ver quién es el que abría y ponía la embajada de La Habana y cambiaba aquello. En fin, el clínico que estaba tratando de hacer lo mismo, pero esto impidió aquello que sucedía en aquel momento, debido a la barbaridad aquella que era inexplicable. que hubo un asesinato en un asesinato nacional, con lo cual se demostró que había testigos, había, estaba el maje que hubo de CIS, un barco que pasajero, que vivió todo aquello y documentó donde pasó. y había otro escrito más que era de pesca que se llamaba el el caso es que hubo testigos de la barbaridad aquella y eso era inevitable una investigación de la reacción de vuelo civil internacional de la ICAO y la ICAO determinó que todo aquí había sucedido una bolita internacional que no había justificación ninguna para aquello y yo les he añadido a ustedes que yo acuso al gobierno de Bill Clinton de cooperación con el gobierno cubano porque por varias cosas, una de ellas un admirante americano que estuvo en Cuba días antes de aquello y le preguntaron que cuál iba a ser la reacción del gobierno de Estados Unidos si ellos la respuesta fue eso no era barbaridad pero él no estaba ahí en calidad de representante del gobierno de Estados Unidos vino y lo dijo y todo aquello se llevó al nivel más alto y cuando vino el día que nosotros reanudamos porque habíamos estado un tiempo sin volar porque no había condiciones cuando reanudamos y esto lo dijo en una conferencia de prensa no, perdón en un parque de prensa no fue una conferencia en un parque de prensa escrito que íbamos a orar ese día íbamos a reanudar que íbamos a llevar ayuda a las Bahamas ya los que estaban allá en un campamento y que íbamos a volar una misión regular además de ese día el 24 de febrero era el día que el Concilio Cubano iba a tener iba a tener su reunión y nos pareció adecuado el día para hacer nuestra presencia ahí porque queríamos sentirnos que supieran que estábamos en solidaridad con ellos ese bueno anunciado por nosotros le dio el detalle a todo el mundo de que ese era el día para acabar con nosotros y el gobierno de Estados Unidos lo que hizo fue desplegar una operación de inteligencia en la cual se hicieron grabaciones del vuelo de los aviones de Cuba del vuelo de los aviones nuestros de las conversaciones entre los pilotos pilotos nuestros y pilotos del gobierno cubano esa conversación también la grabaron ellos había un un avión que se llama que es un avión grande que es un avión grande que tiene arriba un radar con una cosa redonda así parece una cosa una cosa del espacio extraño así es un platillo para dorar y eso es un radar que sirve para documentar lo que pasa abajo había también unos globos aquí había por lo menos por lo menos tres globos de esos que estaban siguiendo el vuelo de los pilotos del mundo de la cárcel y teniendo Estados Unidos un procedimiento en efecto en aquel momento de que cuando salieran aviones de Cuba y cruzaran la frontera norte de Cuba tenían que salir aviones norteamericanos de la base de onter para encontrarse con ellos en caso de que tuvieran algún tipo de mala intención la orden que vino estando ellos listos para salir a ayudarlos nosotros fue que se quedaran en tiempo pagamos operación y nosotros llevamos todas estas cosas las dije yo en un comité del congreso el comité del congreso citó a pilotos de pilotos no a militares y a personas que estaban en los radares que estaban relacionados con las cosas no mandaron a nadie en el gobierno que tuviese una respuesta adecuada sencillamente fue una cobertura absoluta una cortina de humo que tiraron a la investigación del congreso en el congreso nosotros después estuvo en un grupo de cubanos que nos mataron a la correa pero ellos cumplieron con su conciencia si es que se puede de haber hecho un un intento bastante mediocre por 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 decir la verdad o sea que la situación nuestra aquí en este país ha sido bien bien especial desde Bahía de Cochín donde yo participé en esa también estuve trabajando en Cuba antes de la nación para ayudar la nación y fue otro engaño pero bueno eso nos indica a nosotros lo que les decía al principio de que cualquier cosa para cambiar la situación en Cuba de una manera favorable y aceptable para nosotros es que tenemos que hacerlo nosotros mismos y los ingenieros de de esa operación son ustedes son todos los que están allá dentro de Cuba les repito tienen un montón de cosas que se pueden hacer si tendrán éxito o no yo lo sé pero la no violencia que es una técnica de cómo confrontar al gobierno sin sin armas es muy muy efectiva se ha probado en otros lugares pero en Cuba tenemos nosotros la desventaja que siendo una isla es muy difícil el acceso nosotros mismos a mí me han conflictado a la ancha de Santiago que se diga también para tener ese contacto directo y no no hemos tenido éxito o sea que es una situación muy difícil la cual los actores principales son ustedes la ayuda de afuera es muy limitada cualquiera que les prometa algo de un país y Estados Unidos menos todavía así que que les voy a decir sigo con las preguntas y respuestas a ustedes déjeme preguntarle usted tiene idea más o menos la cantidad de balsas balseros que se lograron avisar y salvar y fueron más de 4 mil eso fue por nuestro propio medio me refiero por algo que fue como 4 mil 200 4 mil balsas 4 mil 200 balseros las balsas fueron como más de cerca de 500 yo tuve conocimiento cercano que era oficial de la de la de la y ellos se dedicaban que se dedicaban a unir balsas en el impuesto a los consagros a los que se escuché en una fiesta de militar donde yo como era muchacho y familia de mi día participé en ese fiesto ese hombre que estaba ahí medio que seguimos disfrutando de las visiones que llegan los sacos de la balsas el reino hasta donde llega el ser humano tratando de salvar y lo va a ser un gran político lo va a ser lo que está me olvidando de la represión y la falta de libertad y entonces es para tener una idea de lo que es marcado ha sido el reino la verdad de cuba cuando se conozca totalmente yo creo que el pueblo bueno va a ser una boca abierta iba a decir que se ha podido ha sido especialista en esconder y manipular la verdad y a nosotros bueno siempre hemos escuchado una esperanza para muchos cubanos que salía de cubo y en esa base frágil pedían yo me imagino una situación tan difícil contiéndose la base que estaban pidiendo no adiós sino adiós que le mandaran hermanos rescate para que la visada ahí pasa en base para mí una labor muy digna apartando esta parte humanitaria apartando de eso otro que iban a apoyarnos cuando el 24 de febrero y otras noción apartando que se solidarizaba con un grupo auditorio hacía una labor de verdad muy humanitaria muchas gracias para nosotros un gran honor y ojalá que no rica que siga si no se volando por lo menos en tierra mientras que no hasta que puedan volver a volver a volver muchas gracias me quedo algo en el tintero de la pregunta anterior respecto a los papelitos nosotros yo soy ingeniero me gradué de esta universidad en el día en el año 69 y cada vez que yo estaba estudiando siempre estaba pensando cosas que podía hacer y se me ocurrió que yo podía dejar caer octavillas en Cuba que llegaran a la isla sin necesidad de entrar en el territorio cubano y eso lo hicimos lo hicimos que no quiero decir con esto que yo no había estado dentro del territorio cubano pero no fue cuando las octavillas se tiraron como aproximadamente 12 villas y cuarto más 12 millas al norte de la de la costa creo que fueron como cerca de 12 mil pies de altura hice un estudio de como factoraba la caída de una octavilla con el movimiento lo que se deboraba en caer y entonces como se podía trasladar con el movimiento prevalente lo que había que hacer era estudiar las condiciones de viento afortunadamente teníamos con nosotros un meteorólogo posiblemente el mejor que hay aquí en el canal 6 muy buena persona que lo tuvimos trabajando para encontrar un periodo de tiempo una ventana en el tiempo en la cual nosotros pudiésemos que las condiciones fueran propicias y eso es lo que nos estaba ayudando me refiero a condiciones propicias el viento soplando de norte a sur en un triángulo de 30 grados más o menos a cada lado o sea con 60 grados suficiente yo todo lo que tenía que hacer era volar dentro de ese triángulo y con los cálculos que habíamos hecho yo preparé unas tablas de dejar caer la leyosa octavilla y el resultado fue que dejamos caer como medio millón de octavillas en la van con la por un lado decían tenían una consignia nuestra una de ellas era que yo creo que era muy potente que decía compañeros no hermanos a eso de la palabra compañero de los comunistas de la de camarada de una de esa la relación de nosotros nosotros los de aquí los de allá era hermanos somos hermanos que nos hizo Dios nos hizo hermanos nosotros fuimos nacimos en la misma en la misma que ese territorio y los que teníamos la oportunidad de hacer algo desde aquí queríamos demostrar a ustedes los de allá de que estábamos dispuestos a hacerlo y a correr el riesgo personal para llevarlo a cabo uno ese fue hicimos dos tíos no tres tíos de octavillas inclusive hicimos un tíos de octavillas que cayeron en la van después del derribo de los aviones o sea que vaya le derrimos un copetón después de la del derribo de los aviones dejaron de caer nuevamente más más octavillas había otra que yo creo que era muy decía muy claro lo que nosotros pusiéramos que era la misión de todos y cada uno decía el cambio soy yo eso decía el cambio soy yo inclusive yo tenía en la oficina un espejo y en ese espejo debajo estaba pegada la octavilla que decía el cambio soy yo para que todo lo que pasara por ahí se viera en el espejo el cambio yo soy yo así que esa es la máquina nos trae mensaje y sí hicimos eso lo hicimos y si volamos sobre Cuba lo hicimos también en otras ocasiones no fueron muchas una de ellas fue por la petición de un compañero mío de la época de Bahía de Cochino que murió que quería que lo dejáramos caer en tierra cubana su ceniza y entramos a las villas y la dejamos caer en las villas otra vez volamos arriba de Oriente de la punta de Oriente un día que fuimos a ver a tratar de ver a los balseros de Monta que no nos dejaron verlo nos negaron acceso ahí una vez más el gobierno americano que enseñaba que no estaban muy contentos con nosotros y entonces en regreso pasamos por arriba de Baracoa y yo tenía en el avión uno de la diferencia aquí con un perpite una tableta se le ponen a los automóviles y le decían mano a rescate y se la dejamos caer ahí arriba de la población o sea si nosotros hemos hecho que hicimos ganada pero nada que pueda haber sido suficiente como para que te condenaran a muerte en ninguna parte del mundo y menos de la manera que ellos quisieran me quería preguntar buenos días buenos días no sé si ustedes hermano rescata por institución de aquí de decirlo tiene un estimado de los cubanos que han fallecido en estos casi 60 años que lo veo considero en el semestre de la misma ranca del mundo a pesar de la ley migratoria cubana en 2013 cada año los cubanos los barcelos desde un año pero creo que se necesitamos los barcelos los barcelos quería saber si usted tiene un estimado de las actividades de muertos donde se lo compran los humanos también se apuntan muchos los otros las familias amadas mira dios es el único que sabe nosotros nosotros vimos posiblemente más de 200 en el par se lo hacía cobrarlas un día cuando las encontraba y trataba un día cuando las marcaba con pintura todas para que se viera que ya habían estado por ahí si no lo ha rescatado dios después bueno señor señor un privilegio para ver este momento y poder saludar por ustedes me gustaría decir nosotros estuvimos en 2013 trabajando con el tema de los desaparecidos del mundo y visitamos muchísimas familias de personas que había de familia en el derecho de la provincia tuvimos una comunicación bastante cercana también con María y ellos calculan entre 60 y 70 mil desaparecidos tenemos evidencia virtual de los helicópteros que salen a hundir las valsas que salen a asesinar a los demás el mundo según conocimiento de eso no hay algo que no se va a conocer yo tuve el testimonio de un muchacho que me lo tengo grabado incluso Armando Alba también habla de que salió y fue un amigo de un amigo que ya falleció salió que fueron tiroteados también cerca de la mano ha habido una política del gobierno de Cuba de eliminar físicamente a todas las personas tanto a los deficientes y a los peligrosos como a los que han tratado de abandonar el país esto da la medida de la naturaleza criminal delincuencial de esos señores que se han atropeado en la región de nuestra nación y por las cuales todos los que estamos aquí hemos luchado y hemos tratado de hacerlo posible por erradicar aquella epidemia que le cayó a nuestra nación entonces bueno yo lo quería decirle que como a la verdad ellos calculan de Chico Cuba 60 o 70 mil desaparecidos en el país muchas gracias muchas gracias yo creo que ustedes quizás desde adentro pueden llegar a tener un video mejor de la cantidad de muertos que hubo por ese medio haciendo contacto con las familias que saben que alguien no existen una casa porque tenía el reporte de dos hermanos desaparecidos y cuando llegué ahí me derrotó a las tres en la misma raza la mamá quedó en un estado como de en la relación ella apenas tiene constante por la ley de la sangre se trata con ello y una persona está como como se dice lo afiran cometió tres hijos juntos en la misma raza algo más algo más hermano había cinco mujeres además de las cinco mujeres pilotos capitanes jugando en el grupo de las cuales había una cubana una venezolana una muchacha francesa y no sé si hubo una americana o el brother o sea que eran cinco o sea fue también un grupo internacional de pilotos mujeres que quedó reconocer el crédito el médico perdón me iba a decir algo si yo escuché a un periodista oficialista que se llamaba la pedido Barredo le tiene un programa de eso en la mesa de Barredo bien él no sé si se le fue pero yo escuché que el gobierno tuvo que le interesar a la mamá o a la esposa de uno fallecido en crímenes con 87 millones de pesos que los sacaron del dinero que tienen cobrado eso fue vendado eso es contra el medio los familiares no todos habían habían cada muchacho tenía su familia la Eva Barbas la mamá del muchacho que es cubano que ese muchachito que nosotros encontramos en una balsa y que decidió unirse en manos del rescate y se unió como un salvador y era extremadamente militante responsable un gran muchacho Pablo Morales esa señora igual que a los demás familiares le dieron un poco de dinero cuando llegó estoy hablando de 300 mil pesos creo que fue 250 mil no me acuerdo una cantidad esa eso es padrão a ustedes suena como una gran cantidad de dinero pero no lo es no lo es aquí en este país el dinero corre que les quiero decir y después los otros las otras familias le pusieron de acuerdo sin incluir a esta persona si ella no tuvo una demanda al gobierno de Cuba en las cortes de Estados Unidos y finalmente les concedieron qué se yo unos cuantos millones de pesos y sí yo creo que por lo menos deben haber recibido como qué se yo no sé cuántos millones de pesos no te veas una contradicción que si era en que pensaban en aguas internacionales que se fue en aguas nacionales no sé ustedes descubren hoy con decir que el gobierno de Venezuela con 67 millones de pesos una nacionalidad pero bueno es cierto que el gobierno tuvo que invenenzar perdón el gobierno de Estados Unidos autorizó que fondos congelados de Cuba fueran utilizados para para compensar a los familiares por el derribo de los aviones dicho sea de paso a Eva Barba no le dieron un centavo Eva Barba dijo porque hasta la familia le ofrecieron cada familia de sus 80 millones de pesos lo que sea que recibió cada una de esas familias ofrecieron darle un de pesos de su familia y ella me contestó que gracia pero que no gracia ella no quería dinero por la sangre de una una persona extremadamente digna una mujer humilde que vino de Cuba madre de un muchacho que era Barcel me enorgullece de decir que fue mi amiga hasta que murió y que le tenía un gran cariño y que nos llevábamos muy bien no les puedo decir lo mismo del resto de la familia de la peña de la familia crearon una fundación creo alguna familia no, no se lo que sea crearon una fundación no, no se aquí todo el mundo tiene una fundación permiso yo quería agregar nada más desde ahí en mi casa llegaron muchos discos con toda esta tragedia del derribo de la avioneta y nosotros lo repartimos con la provincia de que pudimos hacer esa labor que de alguna manera lo sentimos una colaboración satisfactoria y que nos privilegia haber podido ayudar a hermanos al rescate a que esta historia se difundiera por toda la isla y eso lo agradezco en nombre de los muchachos en nombre del mío propio y les agradezco a ustedes que difundan lo que es el concepto de Manos de las Cargas que no hace falta violencia yo quería decirle que en recordatorio vaya lo que es la muerte de estos hombres que murieron en el movimiento de Damas de Blanco cada vez que se cumple año de muerte nosotros hacemos un homenaje en la sede nacional en honor a estos hombres que siempre se recuerda y que debe decirle que muchos cubanos aún no siendo opositores conocen lo que ocurrió con el mal en el rescate porque como bien decía nuestro hermano José Alberto se reparten discos o inclusive hasta con los testimonios de familiares que murieron cuando le echaron agua también el remolcador 13 de marzo esas historias nosotros en disco se vamos repartiendo al pueblo para que el pueblo conozca porque muchas personas no conocen lo que ha pasado la verdadera realidad y los sufrimientos de los cubanos o de hecho siempre se recuerda y hacemos minutos de silencio para estos hombres eso muy bueno yo se lo agradezco mucho y me repito hermanos al rescate existe aquí existe en la pérdida como una organización nosotros no estamos activos pero seguimos existiendo legalmente y y por supuesto que cualquier cosa que podamos hacer con el pueblo de Cuba que estén nuestras manos lo haremos ya no somos muchachos yo tengo 76 años y el cuerpo no me da me opero el último día de cataratas no veo bien no vivo bien no camino bien y creo que aquí está lo que queda de José Basulto así que muchas gracias porque está muy grande muchas gracias por compartir todos todos yo me da un aplausos yo no hacer una pregunta y antes de que termine a la bien rápido si tiene la respuesta que se usted tiene la grandeza de creer en Dios pero aparte de eso después de ocurrir estos incidentes que más allá de Dios ¿en qué pensaba usted para poder seguir más allá de creer en Dios ¿En qué ha pensado usted para poder seguir adelante luego? Bueno, déjame decirte que la actividad mía cesó a como dos años, por ahí yo no estaba activo nada, porque ya era el punto que uno tenía que jubilarse. Y ya el esqueleto no te lleva a las cosas que te la hacen antes. Y yo lo pasaba muy tranquilo en mi casa, el único que me saca de mi casa para cosas cubanas es ese señor que está ahí, que lo quiero mucho, que es mi hermano. Y cada vez que hay un grupo de ustedes aquí, pues estoy dispuesto a venir y estar un rato con ustedes y hacer el cuento hermano Arrecate, por lo que les pueda servir, hermano Arrecate son, pueden ser ustedes hermano Arrecate. Les repito, hermano Arrecate es el tomar conciencia de la ayuda, el tomar conciencia de que eso nos une, nos hermana y nos ayuda por salir donde estamos tratando de hacer que cambie la leche. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 y y ahora nos queda un ratito y quisiera presentarles a un joven cubano ha sido aquí ha vivido aquí toda su vida ha estudiado aquí recientemente se graduó de abogado y pasó el examen para ejercer los Estados Unidos pero sigue siendo Juan y quiere decir la palabra un momento el señor abierto y yo Bueno, muchas gracias Santiago y gracias a ustedes por estar aquí conmigo y ahora va a ser corto porque sé que tienen hambre yo soy el jovencito del grupo yo tengo 25 para que me conozcan bien yo nací aquí fui a la escuela de Belén que tenía un su propia fundación allá yo creo que ahora es el técnico militar en la escuela de Belén ese mismo yo voy a tener una foto ahí donde ahora tienen los soldados afuera y me dejaron entrar estudié aquí con todos los cubanos con maestros cubanos que tenían acento usted sabe violentos en el inglés y con gente americana que también crecieron y apreciaron la cultura cubana de todos nosotros de ahí estudié aquí en esta misma universidad en ciencias políticas y economía y entonces me hice abogado me gradué en mayo y cogí la licencia ahora en septiembre ellos toda esta semana te van a hablar de la libertad de Cuba y yo solamente te quiero hablar de lo que puede significar el liderazgo especialmente a los jóvenes que hay muchos jóvenes que tienen miedo y algunas veces y es miedo algunas veces es la apatía de tantas generaciones dentro de lo mismo y es importante sacar a esa gente joven y decirles mira estas si son las cosas y la información es muy limitada o sea gracias a Dios ustedes pueden salir y hay gente que tiene acceso al internet y el teléfono y tienen familia aquí pero también hay mucha gente que no tienen familia fuera de Cuba que están en lugares donde no cogen no tienen acceso al internet no tienen el teléfono y lo que ellos saben es lo que tienen alrededor y ese ciclo eso es lo que hay que romper y es importante es bien importante decirle a los jóvenes cubanos estas si son las cosas esta es la libertad estas diferencias de una manera u otra yo soy la realización del sueño americano pero ese sueño también puede existir en Cuba mis abuelos vinieron en Mariel en el 80 mi abuelo siempre me cuenta el cuento que él tenía un bolígrafo aquí al lado en el futuro y él estaba ahí con mi abuela mi mamá y mi tía y ni le dejaron llevar el lápiz se lo cogieron en el celular en el auto y decirle si te ponen bravo te pego aquí te quedas aquí no vas a ningún lado y ellos lo tiraron en un barco con 20 delincuentes y ahí llegaron a Miami reventados no tenían nada lo hicieron como los cubanos siempre hacen inventando y gracias a Dios se fueron por Nueva York vivieron en un apartamento con 20 familias mexicanos colombianos migrantes igual pero el migrante cubano siempre tiene eso de la política y eso siempre lo tenemos nosotros y gracias a Dios yo que soy tercera generación algunos que son primeros que viven ahí y los jovencitos que viven en Cuba a mí me da lo mejor cubano ¿sabes? y también la diferencia aquí grande es que los cubanos sí enseñan les enseñan al español a los hijos que a lo mejor ustedes no se dan cuenta porque viven en Cuba y están aquí en Miami que es un sucursal cubano en el sentido de que todos hablan español no importan a la esquina que lleguen pero tú sales al norte de la Florida y te pagas con con mexicanos con colombianos con cualquier otro país hispano y se le pierde la lengua y es importante eso de la cultura de uno no solamente a los jóvenes cubanos que están en Cuba pero al paso que van si Dios quiere que va a cambiar todo van a ir a muchos lugares y nunca pueden perder eso de la cultura y se lo digo especialmente a los jóvenes nunca pierdan eso de que yo soy cubano y yo nací aquí y el ser en inglés domino en inglés y eso ha jugado y yo voy a vivir aquí porque yo nací aquí ¿sabes? yo tengo ese sentimiento pero primero soy cubano primero hablo español primero mis hijos vamos a hablar español y eso es importante y creo que solamente existe en el grupo tú sabes en la cultura de nosotros gracias a Dios y eso del liderazgo eso no es gracias mis abuelos mis abuelos no tenían nada cuando vivían mi abuela empezó a vivir contra el régimen ella es autora tiene cuatro libros que hizo con Nancy Pérez Cresco que también es otra son exiliados que han dedicado su vida a Cuba y a diseminar la información esa de que hay que ver de un caso y hay que ver un cambio y estas son cosas importantes y la única manera que puede seguir eso es que nosotros mismos los jóvenes le enseñemos a nuestros amigos a nuestros hijos ese mismo valor por ser libres y por seguir a Cuba adelante y Cuba siempre y Cuba hasta en el corazón y los huesos así es como y Santiago y Carmen tienen mi número de teléfono en cualquier cosa que yo les pueda ser útil o si quieren mira lo escriben 305 318 2122 yo me llamo Gonzalo cualquier cosa que puedan necesitar mientras estén aquí si quieren salir a algún lado si quieren hablar conmigo si quieren saber si me quieren preguntar si me gustó la cosa de ellos y si no me gustó también les explico y me van a mencionar que yo lo presenté como el padre Javier es mi papá yo soy Gonzalo pero no importa y siguen haciendo la bondad el trabajo que están haciendo y a mi lo que me da es orgullo de tener a tanta gente aquí que siguen peleando por Cuba y haciéndolo con mis abuelos que yo aprecio mucho siempre han hecho muchas gracias gracias nos quedan unos minutos y quiero mandarle un poco de algo gracias gracias